...familias de los niños de tres años que vais a ver la primera asamblea de muchas de las que os esperan en el colegio. Las escuelas Semplis, que es lo que vais a ver hoy, son las protagonistas de nuestra Semana Cultural, porque nuestro principal objetivo es compartir los aprendizajes que nuestro alumnado ha adquirido a través de sus investigaciones. Y como sabéis, vosotros habéis sido una parte importante ayudando a aquellos referendados. Como veis y como vais a comprobar, aprenden y aprenden mucho. Y además, nos enseñan y aprenden también a comunicarnos lo que ellos han aprendido. Si seguimos su ejemplo, lo conseguiremos, porque cada día trabajamos en el colegio por convertirnos en un centro sostenible y comprometido por el medioambiente. Porque queremos todos nosotros un futuro mejor para nuestros niños y nuestras niñas. Los alumnos y alumnas de tres años nos van a representar a su asamblea el tesoro de Balondo, que nos va a ayudar a cuidar nuestro planeta. Los tres años van a mostrar lo aprendido sobre el medioambiente y nuestro entorno inmediato en la zona de la mosca. De la mano del nuevo Balondo hemos estudiado aves, mamíferos, reptiles, anfibios, plazas y los caminos y senderos que rodean esta zona. Todo un tesoro, el tesoro de Balondo, la Sierra de la Mosca y el Valle de Valleflores. Un entorno que por su belleza, su diversidad y su historia requiere ser protegido. Desde la clase de tres años de un pequeño colegio de Cáceres, el Colegio Alba Plata ha sido reivindicado. Gracias. 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 Gracias.